Hola chicos, aquí estamos con la primera final que vais a ver de Ultimate Team de uno de los torneos que sacaron, el primer torneo que sacaron, el Monster Ball el cual, pues, el premio en online era 7500 monedas y ahí no había requisitos en lo que se refiere al equipo aquí veis más o menos el equipo que usé yo madre mía, que bien hablo el equipo que usé yo, fue como veis, pues, una liga BVVA bastante baratilla, la verdad con ahí ese Anrabat, el cual iba a ser clave en esta final y, bueno, más o menos cambié a los jugadores que estaban un poquito cansaditos luego alguno que estaba ahí sin contratos, pues, tuve de poner contratos como, por ejemplo, a Durif el cual le tengo siempre de revulsivo ya que me parece que va bastante bien como revulsivo a Durif pues tenemos que cambiar un poquito el tipo de partido y buscar algún centro, pues ahí tenemos a Durif en el banquillo y sobre todo cuando están los rivales cansados pues viene bastante bien el rival que nos íbamos a enfrentar era este como veis, un equipo que era un desliga bastante también barato y era un rival que, bueno, aunque veáis el 4-3-3 Asin jugó casi con 5 en defensa por no decir con 10 ya que veréis que, bueno, la mitad del... iba a decir la mitad del partido todo el partido en general ya que empezaba con este penalti en contra el cual, pues, como siempre, un penalti un tanto extraño lo iba a marcar ahí con Rafael haciendo la panenca y marcaba el 0-1 y ya a partir de aquí el rival lo que iba a hacer era defenderse por medio dejando, digamos, defender a la máquina que eso, pues, la verdad es que me parece un poquito asqueroso ya que dejar que defienda a la máquina pues es casi como si no jugaras pero se notaba bastante que dejaba que jugar a la máquina digamos, en defensa porque los jugadores te seguían al milímetro ya daba igual que hicieras un regate o cualquier cosa que te seguían igual al milímetro pero bueno, nos adelantábamos ahí bueno, empatábamos con ese gol de Anrabat y como digo, pues, a partir del 0-1 ese de gol de penalti el rival no iba a llegar en ninguna ocasión más se iba a tirar todo el partido, como veis pues, defendiendo un poquito con la máquina encerrado atrás que casi parecía que estaba jugando con el autobut porque cuando subía ataque pues, muy poco subían al ataque ya veis que como mucho estaba uno y la primera parte, pues, iba a terminar con cuatro tiros a puerta por nuestra parte con solo un gol y el rival, pues bueno, con ese penalti iba a empate a uno tuvimos un poquito de mala suerte cambiamos aquí, como veis quitamos a Correa pusimos a Anrabat de centro ofensivo y pusimos a Durit para ver si enganchaba alguna aunque sea, de cabeza en algún córner o cualquier cosa y ahí habéis visto ya la primera ocasión que tuvimos en la segunda parte con Anrabat que fue bastante clara aquí tenemos otra gran conducción de Feguli y que iba a parar ahí Farman luego, pues, la entrada del rival yo creo que digamos que no iba muy bien a destiempo ahí y podía haber sido incluso penalti algunas veces me han pitado de cosas así y luego, pues, se equivoca al sacar Feguli, como habéis visto pues, justamente tenemos la mala suerte de que dan el palo este partido iba a ser bueno, hasta final iba a ser sobre todo de mala suerte el rival iba a tener muchísima suerte aquí tenemos otra ocasión la cual era una falta ahí con Parejo es un buen lanzador de faltas pero en este caso no tuvimos la suerte de que fuese a portería por poco y ya, pues, en un justamente, en un córner del rival que, bueno, no es que hubiera subido mucha gente en ese córner menos alguno subió le íbamos a pillar en la contra y ahí, otra vez Nordin and Rabat pues, nos iba a poner el 2 a 1 la verdad que este jugador es una barbaridad es tan muy chetado y ponía el 2 a 1 el cual nos iba a dar la victoria en la final y nos llevábamos esas 7500 monedas además de, también quedan en el torneo offline que eso creo que eran 4000 monedas o 4500, ahora mismo no estoy seguro pero bueno, como digo ganamos la final la primera final que jugábamos de este torneo Monster Ball y tendréis más finales de torneos como este y cualquier más que saquen el Dordea incluido las copas de oro bronce y plata así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!